¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es lo que pasó en el camino. ¡Suscríbete al canal! Y que ya esperaban estos 124 kilómetros de este primer día de competencia. La gente de Gremios por el Deporte, la gente de House de Chile, que también dejaba su firma, su sello. En la hora de la largada estuvo con la bandera el señor diputado parlamentario del Mercosur. Estamos hablando de Ramón Solano Rioseco, quien le dio la bienvenida a todos los equipos y los paró detrás de la línea de largada para bajarle la celeste y blanca. Allí lo tenemos en pantalla y el comienzo de una carrera que significaron 124 kilómetros de etapa. Pensando también en una jornada que unía dos ciudades, ya vemos la marcha sobre Ruta Nacional número 22, arrancando también para la zona de Ruta Nacional 17, doblaron a la derecha. Aquí vemos uno de los primeros accidentes que tuvo la etapa de hoy, que no tuvo varios percances, solamente una caída en los primeros kilómetros antes de salir a lo que es la Vuelta del Caracol, volviendo en zigzag siempre por Ruta Nacional 17, hasta llegar a los sectores más emblemáticos que tiene esa calzada que vincula gran parte del territorio neuquino. Rápido el pasar de los ciclistas, que allá tenían, como vemos en pantalla, un buen despegue de algunos escapados. Una fuga de 42 kilómetros fue la que sostuvieron estos 16 ciclistas que aquí vemos en pantalla. Justamente en la mayoría, representando a Gremios por el Deporte, que fue el que hizo la mayor parte del trabajo en lo que es el camino hacia la ciudad de Plaza Huíncul, cuando hacían el regreso como los vemos. Más atrás, el resto de los 189 inscriptos que están haciéndose eco de la participación en esta decimoprimera edición de la Vuelta Ciclística de Cutralcó. Ya ingresando a la ciudad de Plaza Huíncul, vemos cómo se habían posicionado, de la manera que iban a llegar, Covarrubia, Laureano Rosas y De León, y de esa manera llegaban los primeros tres. Más atrás, en quinto lugar, llegaba el ciclista de la ciudad de Cutralcó. Estamos hablando de Rolly Navarrete y completaban el pelotón el resto de los muchachos. Un detalle que pasó en esta jornada. Uno de los campeones que tiene la histórica Vuelta de Cutralcó, tuvo que llegar con la cadena en mano hacia la zona de llegada por un pequeño corte que había en ese lugar. Termina la carrera de esa manera, premiación y aplauso para todos.